La Contraloría de Bogotá continúa con su trabajo constitucional de vigilar los recursos públicos en época de cuarentena. Así lo manifestó César Campos, director de participación ciudadana del organismo de control, quien afirmó que el trabajo auditor en las 20 localidades de la ciudad no se ha suspendido y que, por el contrario, los resultados son muy positivos. Hemos llegado a la comunidad por medio de nuestras 20 gerencias a todas las localidades del Distrito Capital. Hemos realizado las auditorías Vigencia 2019-PAC 2020 de acuerdo a los tiempos estipulados, en los cuales se ha hecho seguimiento a la diversa contratación realizada en el Distrito Capital. El funcionario precisó que vincular a la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal para generar insumos al proceso auditor y sea aliada en el control de los recursos públicos es una de las principales estrategias que ha utilizado la Contraloría de Bogotá para obtener excelentes resultados. La Dirección de Participación Ciudadana ha realizado control social por intermedio de sus 20 gerencias, en el cual hemos adelantado por ayudas tecnológicas, tales como son correos electrónicos de cada una de la ciudadanía, reuniones virtuales, en las cuales la comunidad ha manifestado sus inquietudes de acuerdo a la contratación llevada en el Distrito Capital. Finalmente, César Campos, director de Participación Ciudadana, señaló que durante los primeros seis meses del año se adelantaron 130 acciones de diálogo con la comunidad, entre las que se encuentran 55 de control social, 28 mesas ciudadanas y de seguimiento y 11 reuniones de socialización de los documentos de la planeación del proceso, en donde participaron 3.249 personas. Espere para el próximo jueves una nueva emisión de Noticontrol TV con más información del ejercicio del control fiscal. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!